Hola. Ámbar. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, no, no, no me pasa nada. Mira, sabes que tal vez no nos llevamos muy bien y eso, pero cualquier cosa puedes contar conmigo para lo que necesites. Si necesitas hablar con alguien y, no sé, soy todo a oídos. Bueno, últimamente estuve pensando mucho en mis papás. Y por más de que lo intenté muchísimo, no me viene ningún recuerdo a la mente. ¿Vos te acordás que nosotras una vez hablábamos de eso? Y no sé, pensé que como vos tampoco los conocías, quizás podías entenderme. Sí, te entiendo. A veces, a veces sueño con ellos. Y cada vez que me despierto, no sabes el vacío que siento en mi corazón. Es muy grande. Me encantaría poder saber, saber más de ellos. Saber si mi papá era igual de distraído que yo o a mi mamá le gustaba patinar. Tengo tantas preguntas en mi cabeza que me gustaría... Me gustaría saber una respuesta. Y si un día, imagínate que te pasa esto, ¿no? Un día los conoces y te dicen algo de tu pasado que vos no te esperabas para nada. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Si me dijeran algo, ¿como qué? ¿Qué? Nada. Nada, no, no importa, olvídate. No. Y mira... Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Y yo te prometo que... que no le voy a decir a nadie de lo que me cuentes. Esto queda entre tú y yo. Te lo prometo, Ámbar. Así es. Amén. ¡Gracias!